Llegó la hora de comenzar Que vivió su sueño y me amó y lloraba en silencio Y hoy vive enamorado el cantor, no quiere verte sola Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora Quizás al ver cuanto vale mi amor y no hay razón que uno mide en el mundo Si yo jamás te he causado dolor, más como yo ya no quiere ninguno Te traigo de regalo un poema, deja que mi alma cante Que el eco de mi voz parrandera se oiga por todas partes Y déjame romper el silencio amor, quiero pregonar que eres mi canción Déjame romper el silencio amor, quiero pregonar que eres mi canción Y vuelve mi hermano del alma, que me conozco Y vuelve mi hermano del alma, que me conozco Ven de la mano hacia el jardín del amor Ven de la mano hacia el jardín del amor Será tu principio y tu fin, todo amor, un poquito de todo y de nada Soñé que viajaba hacia el sol, quería darle gracias a Dios Por la novia que tengo, que vivió su sueño y me amó Que esperó en el tiempo y sufrió y lloraba en silencio Y hoy sigue enamorado el cantor, no quiere verte sola Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora Quizás al ver cuánto vale mi amor, y no hay razón que uno mide en el mundo Si yo jamás te he causado dolor, más como yo ya no quiere ninguno Te traigo de regalo un poema, deja que mi alma cante Que el eco de mi voz barrandera se oiga por todas partes Que el eco de mi voz barrandera se oiga por todas partes Y déjame romper el silencio amor, quiero pregonar que eres mi canción Déjame romper el silencio amor, quiero pregonar que eres mi canción Déjame romper el silencio amor, quiero pregonar que eres mi canción